Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. En tema del allanamiento del México y esto está, las pruebas son contundentes. Entonces, ayer los expertos, un ex viceministro, señaló la norma debido a que él más de 40 años ha tenido en el servicio diplomático. ¿Acaso la señora canciller tiene ese permiso por escrito de quien era el jefe de la misión diplomática mexicana para que el Ecuador ingrese? Hola a todos, hoy vamos a analizar un tema que ha sacudido las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México. El allanamiento de la Embajada Mexicana en Quito Esta situación ha generado un intenso debate y en este video vamos a desglosar todos los detalles. Primero, para entender el contexto, vamos a hablar sobre el asilo que México otorgó a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. La controversia gira en torno a si este asilo fue legal bajo el marco internacional. Según la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas de 1954, el asilo no debe conceder a personas que estén procesadas o condenadas por delitos comunes, salvo que los hechos que motivan la solicitud tengan un carácter claramente político. México defendió a su decisión argumentando que Glass estaba siendo perseguido por razones políticas, no por delitos comunes. Por lo tanto, el asilo se ejecutaba a la normativa internacional. Sin embargo, Ecuador, bajo el gobierno del presidente Daniel Novoa, consideró que el asilo a Glass era inapropiado y que México estaba protegiendo a un individuo condenado por corrupción. Un debate sumamente de madurez política y técnica, la que prima, debe primar en la Asamblea Nacional. He revisado la historia de muchos gobiernos cuando han designado diplomáticos, han designado también embajadores. Los embajadores en este país han nombrado por tema de confianza, no más bien por tema de hedonidad, que debiera ser la que usted está reputando a la canciller. En este momento trae a colación ese gran recuerdo que muchos embajadores en los gobiernos anteriores ni siquiera eran bachilleres y eran nombrados como embajadores. Y ni siquiera hablaban idiomas, pero sí eran nombrados como embajadores. Entonces, en ese sentido, un poco hacer retrospectiva en que los gobiernos han nombrado por la confianza, no más bien por la capacidad o ver las universidades donde gradúan, evidentemente. Y por otro lado, no encuentro dentro de las pruebas el tema de compra y venta de las armas que usted aduce, que el padre de la canciller es la que vende las armas para el Estado ecuatoriano y que esto no está dentro de las pruebas. Y eso sí debo dejar muy claro, constante, en que esto no debería realmente pasar por alto por algunas cuestiones que evidentemente está en su criterio de decirles, de cuestionar, de investigar, que es más también el tema de la investigación de los asambristas que recurre a esas actividades, que nadie estamos en contra. Por lo tanto, quiero hacer la pregunta que sí me gustaría que responda compañera asambrista ponente. Conoce que el 29 de febrero la Cancillería del Ecuador, en base al artículo 22 del Convención de Viena, solicitó a la Embajada Mexicana autorizar para que la Policía Nacional pueda ingresar y cumplir con la captura dispuesta por el Corte Nacional de Justicia. El punto crítico del conflicto se desató cuando el gobierno ecuatoriano decidió añadir la Embajada Mexicana en Quito para capturar a Glass. Este acto fue visto por muchos como una violación grave de la impunidad diplomática que protege a las embajadas e intervenciones de las autoridades locales. La invasión generó una ola de críticas y acusaciones a nivel internacional. La Asamblea Nacional de Ecuador ha sido el escenario principal del debate sobre este incidente. Algunos asamblistas defienden la acción del gobierno ecuatoriano argumentando que era necesario para asegurar que Glass enfrentara a la justicia. Sin embargo, otros cuestionan la legalidad de añanamiento y critican al gobierno por actual precipitadamente. ¿No hace usted que el México incumplió el artículo tercero de la Convención de Caracas de 1954 al dar asilo a una persona sentenciado por tribunales del Ecuador? ¿Cree usted que este juicio político es producto de la revancha porque el gobierno no permitió la fuga de uno de los tantos procesados en la corrupción, en sistema de corrupción que genera tantos políticos agrupados que hoy tratan de defender? ¿Por otro lado, por qué su movimiento político, expresidente de la república, que usted representa? Permanentemente ha hecho campaña política en contra del Ecuador, solicitando, pidiendo sanciones para el Ecuador en tema del allanamiento del México y esto realmente vulnera la soberanía del Estado ecuatoriano. Las preguntas, por favor, y la respuesta. En el centro de esta controversia se encuentra la casiller Gabriela Somer. La asamblista Yajalia Urreta ha presentado un juicio político contra Somer, acusándola de incumplimiento de funciones y falta de preparación para su cargo. Urreta afirma que Somer no respetó las normas diplomáticas y que su cuestión ha sido deficiente, citando pruebas documentales y testimoniales. Gracias, señora presidenta. Pues bien, señora asambleísta, usted ha citado una fecha que obviamente es de conocimiento público que sí se emitió esa solicitud de llegar a, pero usted tiene que saber que la ley se lee en su integralidad y se tiene que abastecer todos los recursos para no cometer un allanamiento. La ley dice que si el Ecuador quería ingresar, tenía que tener el permiso del jefe de la misión diplomática. Pues ahí le facilito una pregunta para luego a la señora canciller. ¿Acaso la señora canciller tiene ese permiso por escrito de quién era el jefe de la misión diplomática mexicana para que el Ecuador ingresara a la embajada y no cometiera severenta barbarie, catalogado de nivel internacional? El Código Integral Penal, compañero asambleísta, dice que para allanar una misión diplomática o consular, la residencia de los miembros de las respectivas misiones, la o el juzgador se va a dirigir con copia de proceso a la entidad encargada de la política de relaciones exteriores solicitando la práctica de la diligencia en caso de una negativa diplomática, el allanamiento no podrá realizarse. artículo 482 del Código Integral Penal, señor asambleísta. Primero. Segundo. Bien usted ha dicho, el tema de los paraísos fiscales, Avianca, y el tema de las armas no son parte procesal de este juicio, pero dentro de la investigación que se ha realizado, hago pública la denuncia de estas anomalías debido a que yo presenté este juicio político el 7 de abril del 2024, dos días después de lo que sucedió con la Embajada Mexicana. Hasta el momento, íbamos recogiendo toda la información que se ha podido recapitular para llegar a este valioso día. Así que obviamente, dentro de las investigaciones, ha saltado este tipo de anomalías que han sido ya señaladas y que de mi parte han sido públicamente denunciadas. ¿Para qué? Para que las instancias respectivas e instituciones del Estado que tienen que velar, investigar este tipo de delitos, si se puede, en un supuesto que se esté cometiendo ya, tengan que aplicar la ley. Y por último, señor asambleísta, quiero recalcar y con eso quiero que todos quedemos muy en claro. Cuando uno llega a un juicio político, no lo hace por desconocimiento, no lo hace por conflictos personales con quien lo denuncia, ni tampoco lo hace por riñas políticas. Lo hace porque tiene fundamento de prueba para señalar el incumplimiento de funciones. Y he señalado más de 35 pruebas documentales, audiovisuales y ayer cuatro testimoniales que señalan que la señora canciller Gabriela Somerfield lamentablemente incumplió y está incumpliendo sus misiones porque sigue siendo servidora pública hasta la hora actual. Entonces, señor asambleísta, tenemos nosotros, facultados por la Constitución, fiscalizar en donde vemos anomalía y llevar a juicio político por dos causales. La primera, incumplimiento de funciones. La segunda, arrogación de funciones. La señora ministra recae en incumplimiento de funciones motivada por tres causales. Así que, señor asambleísta, las pruebas son contundentes. Ayer los expertos, un ex viceministro señaló la norma debido a que él más de 40 años ha tenido en el servicio diplomático. Así que la práctica hace al maestro. Y si queremos en verdad, y usted lo ha dicho en el pleno, que nuestro país tenga libertad, tenga dignidad, tenga soberanía, incluidos nosotros, tenemos que estar preparados para el cargo. Todo servidor público tiene que estar preparado para el cargo. Y tiene que vivir, dormir, soñar, prepararse y gestionar. No a nombres personales, sino a nombres de compatriotas. Que, como le dije, mientras yo ayer defendía las pruebas testimoniales, tres compatriotas fueron asesinados. Y mientras eso ocurría, la señora ministra estaba siendo galardonada en Guayaquil. ¿Usted cree que estamos en momento de fiesta? ¿Usted cree que nuestro pueblo está momento para que nuestros servidores públicos sean condecorados? Ahora hay que preguntarle a la señora ministra, aparte del presidente Daniel Novoa, ¿usted piensa que la comunidad internacional, nuestros migrantes, le van a condecorar a usted? La situación ha tenido repercusiones más allá de las fronteras ecuatorianas. La comunidad internacional ha seguido cerca del conflicto con varios países y organizaciones criticando la acción de Ecuador y cuestionando su respeto por el derecho internacional. Además, el incidente ha afectado a las relaciones militares entre Ecuador y México, poniendo en tensión a la cooperación entre ambos países. El presidente Daniel Novoa ha enfrentado críticas por su manejo del asunto, especialmente por su decisión de ordenar el allanamiento justo antes de una importante consulta popular. Algunos críticos surgieron que Novoa actuó por motivos políticos tratando de evitar una derrotas en las consultas y mejorar su imagen ante el electorado. La investigación sobre el allanamiento continúa y las consecuencias para los responsables aún están por verse. Mientras tanto, el juicio político contra Casiller Somer sigue adelante, con implicaciones significativas para las políticas internas de Ecuador y su reputación internacional. El futuro del caso es incierto y el impacto en la política ecuatoriana y en las relaciones internacionales será significativo. El debate sobre el allanamiento de la Embajada mexicana destaca las tensiones en el respeto a las normas internacionales y la política interna de un país. Eso es todo por hoy. ¿Qué opinas sobre este conflicto diplomático? ¿Creen que las acciones del gobierno ecuatoriano fue justificada? Dejen sus comentarios y no olviden darle like al video.